Se fue en el año 1987 y tenía 34, saquemos la cuenta, ¿no? ¿Cuándo se fue? No, 34 a la partida, yo voy sacando el número y vos hablabas de Luca Plata. No, 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 hoy, mañana en realidad, porque hoy ya es 16, mañana 17, estaría cumpliendo 62 años. Exactamente, Luca Prodan. Sería realísimo ver a Luca Prodan en los 62. Mirá, uno de los que habla sobre eso es Gillespie, que es uno de los que participa en esta nota, donde hablamos con varios personajes que estuvieron cerca de él. Uno es Gillespie, Moyo, Arnedo y Fernando Noy, que tiene una anécdota con él en la puerta del Paracultural Hermosa. Así recordamos hoy a Luca Prodan, muy cerca de lo que es su cumpleaños. Procedo a devolver estos anteojos a su dueño original, Luca Prodan. De ese último aprendizaje de lo que uno cree que ya sabe de la música, y aparece un tipo con una cosa que te dice, pará que, está esto también. Tuvimos la suerte de estar ahí en ese momento. Tuvimos esa suerte. Y, digamos, la personalidad de Luca era muy para afuera, en el sentido de, digamos, tratar de dar todo lo que vos podías dar como músico. Y, en ese sentido, digamos, yo sentía que cuando tocaba con ellos estaba así, estaba pleno de lo que yo podía dar. Era alucinante. Yo me sentaba ahí a escucharlo, ¿viste?, cuando empezaba a contar alguna anécdota de algo. Y era como, para mí fue una etapa de aprendizaje, de formación, de alguna manera. Sí, respétanse, cualquiera. Anda o no anda, aunque están en un bar tanguero, que se respetan uno al otro. Y tratar de entenderse. Nada más. Y me parece que eso, con eso lo digo todo. Y amor. Más allá de lo cultural, es algo físico. El otro día vino Diego a casa y saqué los vinilos de zumo y digo, ¿querés escuchar algo? Y, bueno, nos tenemos que ir, pero bueno, pusámonos. Bueno, vamos. Pará, pará, escuchamos este otro. ¿No? Y como... ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? Los tres discos. Y empecé a tener esas sensaciones de cuando estábamos en el estudio grabando eso, cuando se compuso alguno de esos temas, esas cosas. ¡Yeah! El tipo que llegó de no sé dónde, que tenía otras intenciones y que de repente empezamos a ver que quería hacer música y que nos empezó a... empezamos a conocer haciendo... generando ese proyecto que fue ese grupo. Era muy callejero. Hasta sus últimos días él era muy callejero, digamos. El problema que tenía la banda, por ejemplo, que él ya no iba a ensayar y estaba en alguna estación de tren o estaba con gente en una plaza. Y seguramente estaría hoy en una plaza hablando con un par de locos ahí, tomando una birra, no sé, y hablando de la vida. Me parece que por ahí se hubiera peleado con más de uno en la televisión también, porque no se callaba nada. Así que me lo imagino en algún quilombo mediático seguro. Pero me acuerdo una noche en el Paracultural y yo me vestía todo de rosado y lo vi entrar a Luca Prodan. Y Luca Prodan me dice, ¡Chicholina, cómo andamos! Y para ese tiempo, la pornoestar para mí era un desastre, no era el modelo. ¡Ah, vete de aquí, anda! Le pedí que saliera de mi vista porque me sentía ofendido. Al otro día el vino, como era tan cariñoso, tan respetuoso y trabajaba con nosotros, cerrando el espectáculo de Paracultural a las 3 de la mañana, a las 4, cantaba. Luca solo con su guitarrita. Viene y me dice, ¡No, me perdona, leí no sonó la chicholina, leí sonó Virna Lisi! Nos corre el tiempo y da ganas de seguir hablando de Luca. Gracias, Max. Gaby, la seguimos la semana que viene. Ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense en la pantalla de la televisión pública, tengan un gran fin de semana. Y la seguimos el lunes en esta misma casa. Gracias. Gracias.